Cero copeo primo y cero copeo Ella lo que quiere es que le opere la tapa Ella lo que quiere es que le opere la teta Ella lo que quiere es que le haga diseño Ella quiere carro y una casa Ella lo que quiere es que le opere la tapa Ella lo que quiere es que le opere la teta Ella lo que quiere es que le haga diseño Ella quiere carro y una casa Yo si quiero que me opere las tapas Yo si quiero que me opere las tetas Yo si quiero que me haga el diseño Yo quiero mi carro, yo quiero mi casa Yo si quiero que me opere las tapas Yo si quiero que me opere las tetas Yo si quiero que me haga el diseño Yo quiero mi carro, yo quiero mi casa No molete que me consigo mi moza No molete que me consigo mi moza No molete que me consigo mi moza Deja de mariquear que me consigo mi moza No molestes que me consigo mimosas Deja de mariquear que me consigo mimosas Bajo loco es, bajo loco, bajo loco es, bajo loco, bajo loco es, bajo loco Álame claro, me consigo mimosas No me digas que no tienes pa' mis uñas No me digas que no tienes pa'l pelo No me digas que no tienes pa'l diseño Hombre pelado, en mi vida yo no quiero Está pelado, está pelado, está pelado Está pelado, está pelado, está pelado Está pelado, está pelado, está pelado Te la paso hablando que está envilletado Ningún bojo loco y no está resolviendo Ya te limpié y eso no me lo estoy comiendo Háblame claro y mi moza voy cogiendo Déjame hablar y no me estás interrumpiendo Ningún bojo loco, bojo loco, bojo loco Ningún bojo loco, bojo loco, bojo loco Ningún bojo loco, bojo loco, bojo loco Ningún, 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 ningún Andate va a la izquierda, madrugate pa' la mina Andate va a la izquierda, madrugate pa' la mina Andate va a la izquierda, madrugate pa' la mina La mina, la mina, la mina Ella es lo que quiere que le opere la tapa Ella es lo que quiere que le opere la teta Ella es lo que quiere que le haga diseño Ella quiere carro y una casa Ella es lo que quiere que le opere la tapa Ella es lo que quiere que le opere la teta Ella es lo que quiere que le haga diseño Ella quiere carro y una casa Yo si quiero que me opere las tapas Yo si quiero que me opere las tetas Yo si quiero que me haga el diseño Yo quiero mi carro, yo quiero mi casa Yo si quiero que me opere las tapas Yo si quiero que me opere las tetas Yo si quiero que me haga el diseño Yo quiero mi carro, yo quiero mi casa No molete que me consigo mi moza No molete que me consigo mi moza No molete que me consigo mi moza Deja de maricar que me consigo mi moza No molestes que me consigo mi moza No molestes que me consigo mi moza No molestes que me consigo mi moza Deja de mariquear que me consigo mi moza J-Flox produciendo Le dimos game over papi Lo mandamos a dormir Y andamos con los mejores del mundo Brim, brilla Brim, baby Oye Cheo Dile que traiga la bandeja a la barra Que mañana madrugá Pa' la mina Le dimos game over Y andamos con el DJ más pegado DJ party me Que no, que no, que no, que no No vamos a comprar No vamos, no vamos, no vamos a comprar Andamos protegidos por Jesús de Nazareno, la bendición Mátalo, se lo cojeo Jajajajaja